Mira, mira, abrimo, rimo, por más modos y en el fondo Más que lo que digo es lo que escondo Decido, vivir sufriendo Nadie me sigo de mi infierno porque está dentro de mí Y no conmigo, pero eso es otra historia Mi ego cabalga tras la victoria en el páramo Y todo lo que escucha es silencio Si con mi rima venció Fui la lección de las chicas en las nuevas ¿Quién? ¿Quién? Yo Mi estilo sábico, mi voz es la bomba Miguel Ángel Muñoz y con rumbaría Pumba, pobre de aquel que me copiaba ¿De qué pasaba? Es que mi estilo era una trapa, una raspa Que no acababa, ahogaba en mi silababa Si nadaba, se cansaba Tienen dos días Tengo de comer a los escuadros con tu carne Que está en un cubo, solo con dos A dos, a dos, a dos, a dos, a dos Y la brisa, enriagándome Y estoy aquí, bebiendo martini Y no aquí se canta